¿Qué tal mis amigos? Vamos a encontrar los valores de las raíces para esta ecuación o bien los dos valores de x que nos van a dar. ¿Qué pasa aquí? Primero tenemos que hacer un despeje para dejar a la x solita del lado izquierdo de la igualdad. Este 4 está restando, al pasarlo del otro lado pasará sumando. Entonces nos quedará x cuadrada igual a 4. Ya que llegamos aquí hay que dejar solo a la x del lado izquierdo de la igualdad y el cuadrado lo tenemos que quitar. El cuadrado lo vamos a pasar realizando la operación contraria. Lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. Y así únicamente nos quedará x igual a la raíz cuadrada de 4. Aquí tenemos algo peculiar ya que la raíz cuadrada está antecedida por más y menos. Tiene más y tiene menos, pero ¿por qué? Cuando despejamos un término que está elevado al cuadrado, en este caso la x, y la pasamos como una raíz, se tiene que poner más menos porque debe de dar el mismo resultado para la igualdad. Con esto estamos diciendo que más por más al elevar al cuadrado va a ser más. Menos por menos al elevar al cuadrado va a ser más. Por eso siempre se pone más menos, porque son dos valores diferentes que nos pueden dar el mismo resultado al elevar al cuadrado. Dicho esto, ahora que tenemos más y menos, quiere decir que van a existir dos valores de x diferentes para que se cumpla esta igualdad. Entonces tendremos x1 y x2. Como son dos valores diferentes para la x, tendremos x1 y x2. Para el caso de x1, podemos poner este valor de la raíz cuadrada, pero con el signo positivo. Entonces aquí tendríamos más la raíz de 4. Así por otro lado, para el caso de x2, pues tendríamos a la raíz, pero con el signo menos. Para que esté repartida más y menos, pero en diferentes valores. Aquí sería menos la raíz de 4. Y ya que tenemos esto, vamos a ver qué pasa con la raíz. La raíz de 4 es igual a 2, por lo tanto tendremos más 2 y menos 2. Y ya que hemos llegado a estos resultados donde x1 es igual a 2 positivo y x2 es igual a menos 2. Hemos encontrado los valores de x o lo que es equivalente las raíces que cumplen con esta igualdad. Donde tenemos una ecuación cuadrática, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Suscríbete para que sigamos haciendo muchos más videos que te apoyen con tus estudios. Dale like y comparte el video con todos tus amigos. Yo soy Salvador Fi y nos vemos en el próximo video.